Tienes que socializar, tú eres el artista. Los haces ver tan nobles, tan fuertes. Yo pinto lo que veo. Así que les gusta, ¿eh? Claro. Lo lamento, pero debe tomarse unas fotos con la prensa. Volverá después. De acuerdo. Jenis, ¿qué estás haciendo? ¿Iban a comprar algo? Solo son curiosos, no van a comprar nada. ¿Cómo se hace eso, Jenis? Esta noche sería de negocios estrictamente. Claro, ¿y? ¿Ah, sí? Bueno, ¿a poco ellos entraron? Entonces, ¿por qué entraron ellos? Ambos tenemos mucho que arriesgar. Que ellos no lo vayan a arruinar. ¿Comprendes? Caballero, sus nombres no están en la lista. Y si no tienen invitación, no pueden entrar. Chale, no necesitamos nuestros nombres en la lista. ¿Qué no ves esa cara? Es mía. Si lo es o no, no me importa. La señorita Winston es la que decide si pueden entrar. Órale, diviértanse mucho. Llévensela suave. Aquí está, es mi invitación, ¿ok? Gracias. Hey, hey, hey. Está bien, Belinda. Está bien, no hay cuidado. Está bien, Belinda. ¿Qué pasó, locos? Ven, crucito. Felicidades. Sal por un poco de sabor. Órale, Gilbert. Ahorita salgo. Checa la carrucha, carnal. Órale. Órale, crucito. Cruz candelaria, vato. Está de boca, Holmes. Ey, ¿por qué chingados trajeron a aquel baboso? Eh, me voy a quedar ciego ese. Hay mucho blanco. Hey, crucito, Holmes. ¿Qué pasó con nuestra invitación? ¿Te avergüenzas de Frankie? Sí, babosos. Está suave que viniera. ¿Pero pa' qué trajeron a Gilbert, ese culero? Ya sabes que Gilbert huele feria por tal la ciudad, Holmes. Vino a ayudarte a gastar plata. Chin, no le puedo pagar ahora. Nomás tengo diez bolas. Me la rayo, no tengo más. ¿Eh? ¿Con esos precios? Chale, no he vendido nada, ese. Bueno, tal vez si nos chingamos a uno de estos maricones, vato. Ya cálmala, vato. Yo me echo de los tramos de campaña. Cálmala, vato. Cálmala, ese, estoy tratando de mantener esto, Holmes. Gilbert quiere toda su feria completa, Holmes, antes de que pueda darnos más crédito. Quieto, quieto, vato. Tú cálmala. Cálmate, vato. Aliviánate. Mira, aquí hay un pisto. Ey. Veré lo que puedo hacer. Dice que ese es su precio. Dile que no estoy negociando. El precio es demasiado bajo. Un robo. Probablemente no acepte. Él saldrá perdiendo. Oye, Jenis, necesito un anticipo. ¿Se puede? Ya te he dado tres anticipos. Necesito un poco de dinero, Jenis. ¿De qué sirve tener una exposición si no vendo nada? Cruz, la mayoría de tus pinturas están en tratos con coleccionistas muy importantes. ¿Qué? Que habrás vendido todas al final de la noche. ¿Vendidas? ¿Todas? ¿Qué? ¿Y por qué entonces no me quieres dar dinero? Esto no funciona así. Los cheques van con el contador para ser procesados. No, necesito un poco de dinero esta noche, ¿me entiendes? ¿Y por qué no? Ya vendí todo, así que merezco un poco, ¿no es así? Tienes una brillante carrera enfrente de ti, pero todo ese talento se puede ir a la basura. Piénsalo cuando te drogues con tus amigos. Por favor, no me des más sermones. ¿Quieres, Jenis? Estrictamente negocios, ¿no dijiste? Gracias. 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 Gracias.